¿Sabe qué? Como les decíamos, no es fácil, no solo por cuestiones personales, riesgos, malas intenciones, incluso hasta acciones reales contra nosotros. No, es también el cerco informativo, o sea, tienen copado toda la información para que el pueblo de Chihuahua escuche lo que nada más ellos quieren que escuchen. Si no fuera por ustedes que nos siguen en este programa y comparten y comentan, realmente Chihuahua solamente estaría consumiendo lo que a los gobiernos del estado y municipio les da la gana. Oye, y bien de una vez nos dijeron ese bien de ese dicho con nosotros como medio de análisis, deja tú, no tanto de información, pues análisis de las noticias. En el mundo de los ciegos el tuerto es rey y somos uno de los pocos espacios que hablan lo que creemos que es necesario que la gente sepa. Como una fuga, porque somos de los pocos espacios, como dices tú, que hablan de los gobiernos locales y los critican y los señalan y están haciendo marca personal, pero si hay mucho pueblo. Sí, que está interesado en para empezar mucho pueblo antipanista y mucho pueblo anti este grupo, pero aparte mucho pueblo, digamos, este más o menos neutral, que si le interesaría saber que están mal haciendo los gobiernos locales, porque es la casa. O sea, todos los días a donde le ya lo hemos dicho, a donde le picas, a donde le pongas la mano, o sea, radio, televisión, lo que sea, están chingue y chingue contra López Obrador. También la gente chingue dice, bueno, sí, ya entendí que les cae mal este cabrón, pero yo quiero saber qué hacen aquí los gobiernos. Exacto. Entonces, sí, hay mucho pueblo y en ese blindaje que quieren hacer tanto el gobierno del Estado como la presidencia de Marco Bonilla, para que el pueblo no se entere de las corruptelas y pendejadas que hacen, pues hay una fugita. Y esa fugita de información se llama el punto G de la política. Entonces les agradecemos a ustedes que nos ayuden a hacerlo más viral. Oye, te voy a hacer una preguntota. ¿Qué serán los tres eventos que han sido más catastróficos en el tema de los 200 programas? Aquí con el tema del Estado-municipio. ¿Qué más crees que han dado, que nosotros hayamos resaltado una nota o analizado una nota y que haya sido más posicionado? Ah, ok, más viral. Fíjate que son dos, creo que son dos preguntas distintas. Sí. Porque a veces no lo más catastrófico es lo más viral. Lo más viral. Buen punto. Por ejemplo, yo donde noté que hubo un parteaguas es cuando sacamos la información completa de lo que implicaba la golondrina del príncipe. Sí, ese fue uno de ellos. Sí, ese fue el parteaguas de posicionamiento del programa. Cuando nosotros informamos, porque de aquí lo informamos, que esa empresa se llamaba AF, porque estaban asociados Alberto Espino y Federico Elías, y que los Elías, pues ya sabemos que son socios de los gobiernos actuales. ¡Pum! Se hizo viral. Incluso gente a la que hemos criticado, pero que también está en contra de estos gobiernos, también la hizo viral a nivel nacional. Claro, claro. Esa información. No, que inclusive agarró el tema por la investigación que aquí publicaste tú, actores como Jibínez Cacho, Diego Luna, que fueron tema a nivel nacional. Sí. Porque laceró mucho decir, ¿cómo puedes invertir más de 50 millones en una bebé de teatro cuando la cultura en Chihuahua está de la chinada? Así es. Y que a la hora a la hora este personaje lo vino gastando, güey. Sí, se lo vino chingando. Se lo vino chingando. Ese fue uno de los parteaguas. Este otro, ¿cuál sería? El primero de enero. Hubo otro de, hubo el primero de enero. Y sabes también que se viralizaron dos, tres videos muy, muy fuerte cuando el tema de los libros de texto. El día de los maestros. Los análisis de los maestros. Dos, tres cápsulas de nosotros. Se dispararon decenas de miles de visualizaciones. Treinta, cuarenta, cincuenta mil visualizaciones. Análisis que hacíamos o nosotros, o nosotros con los maestros invitados. ¿Te acuerdas? Sí. Hubo algunos temas así. Y que iba mucho a la par con la respuesta ciudadana que traían los mismos invitados diciendo, cuando no batallaron en conseguir las cien mil firmas. Eso te da muestra. Porque es más, fuimos los únicos que rescatamos una balanza de información en mandarle a la ciudadanía en un concepto que era importante que supieran realidad de los maestros y los padres de familia que querían sus libros de texto. Porque nadie, es más, ¿cuántos medios de comunicación? Al contrario, todos repetían que no los querían y que no los querían. Así es. Que era una pinche basura. Y ahí te va otro tema que la gente que nos hemos topado en restaurantes, nos lo ha mencionado, nos culpan de que lo hayan corrido. Ahí te va otro tema que posicionó el punto G de la política y es Luis Serrato, que hasta le hicimos un muñequito. Nosotros fuimos los que, con una investigación de aquí dentro del programa, sacamos sus vuelos en aviones privados, sus vuelos misteriosos de un día para otro a Arizona, a Tucson. Las corruptelas, empezamos a sacar contratos con proveedores de Sonora y empezamos a jalar el hilo de lo que estaba haciendo Luis Serrato, de cómo muchos proveedores sonorenses estaban haciendo millonarios en lugar de los proveedores chihuahuenses. ¿Cómo sacaste lo del pasto sintético? El pasto sintético. ¿De nomás de una sola hora? Un chingo de millones y luego proveedores en Lichife, en educación, para esta pintura de Sonora. Entonces empezamos a jalar ese hilo y se empezó a hacer la bola de nieve grande y se empezó a comentar ya en todos los pasillos de la clase política. Y de repente, pum, se desgastó el señor. Exacto. Y terminaron por moverlo, cuando no solo ningún medio lo tenía en cuenta para criticarlo, sino que los medios lo tenían en cuenta para alabarlo. No, lo aplaudían, pues a través de ella, de él panomeaba lo de los convenios. Entonces nos dijo, ¿te acuerdas? El dueño de un reconocido hotel que estábamos comiendo con él, nos dijo, a ver, a ver, ¿pa' qué nos hacemos? Si todo el mundo lo protegía, lo quería y lo alababa. Exacto. Y resulta que a Luis Serrato lo corren por estar desgastado, porque se dieron a conocer cuestiones de corrupción. Pues, ¿de quién es culpa? Pues de ustedes, cabrones. Exacto. No, muy cierto. Muy cierto. No, no, no. Y nos sirvió también porque hasta cierto punto, con la clase política nos volteaban a ver cuando todo mundo le prendía incenso a este personaje, güey. Lo respetaban, güey. Ahora, lo que es su palabra es la ley, güey. Política y económicamente. Y que nosotros lo minimizáramos y lo caracterizáramos, lo riscolizáramos, güey. Con un muñequito. La neta y en qué forma, güey. Y luego que el gel, el acuanet y la chingada. No, y luego cuando nos dijo un personaje político. No, está muy agradecido con ustedes hace rato porque le ha traído muchos fans a través del muñequito, güey. No mames. Oye, pero fíjate que hasta qué grado llegó ese tema de ese rato que hasta el mismo gobierno ya lo estaba persiguiendo. Pues yo creo que no, 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 no me van a matallar dónde perseguirlo. Pues ahora es delegado, güey. Ahora es delegado del Comité Nacional del PAN. En la Ciudad de México con por sí.